María, Señora de la Piedad, concédeles a todas las madres, recibir siempre a sus hijos con los brazos abiertos, con su regazo abierto. Vengan como vengan, después de las tormentas, de los naufragios, de los problemas, de los fracasos. Así como tú recibiste a tu Hijo Jesús. Anima, Señor, también a los hijos, que estén como estén, quieran y decidan regresar al regazo de la Madre. En el regazo de la Madre se pueden recomponer todas las roturas, todo el llanto, todo el dolor. Y así los hijos destrozados por la vida o por el odio, así los hijos en el regazo de su Madre reciben el amor. ¡Gracias!